Martillo Roldán, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Juan, muy buen día. Ricardo Bortolosi los saluda de la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Gente de Villocampo, muy buenos días. Una ciudad que conoce... Gracias a Dios, estamos bien. Sí, una ciudad que usted conoce y que aquí es muy querido, Juan. Sí, sí. Yo fui un año que mi hija jugaba al volei, donde salió campeón Freire. El único año que salió campeón. Ah, o sea que trajo suerte a Freire. El año pasado llegó a la final, Freire. O sea, tiene muy buen volei el equipo de Freire. Siempre tiene buen nivel. ¿Y qué es lo que se llevó de su paso por Villocampo? ¿Qué recuerdo tiene? Y lo mejor, porque aparte de ver un nivel de deporte, de volei muy bueno, creo que uno único en el país, porque yo fui a todos lados, y una organización perfecta, muy buena gente. Creo que del norte de Santa Fe, toda la gente es buena. Así que me guardo lo mejor de la ciudad, del pueblo de Villocampo. ¿Y le gustaba el volei antes que su hija juegue? No, 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 no. No, no, me empezó a gustar cuando yo la empecé a, empezó ella a jugar, y bueno, después la acompañaba a todos lados. A ver, la idea de esta entrevista es hablar sobre su trayectoria deportiva, pero también sobre distintos aspectos de su vida. Usted se llama Juan Domingo y nació en el año 57. No hay que ser muy inteligente para imaginar el origen del nombre. Sí, nací el 6 de marzo. 6 de marzo. 6 de marzo de 1957. Uno imagina un padre peronista, ¿o no? Sí, hasta los huesos. ¿Y se heredó en usted esa pasión, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo? ¿Si se heredó en usted esa pasión por el peronismo, o quedó en su padre nomás? No, 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 yo estuve en la política cuando estuve acá, como de deporte, acá en Frontera, provincia de Santa Fe, pero no, no, yo no soy político. Me gusta así, pero voto al que... Al que le guste. No voy a votar a otro que no sea peronista, pero trato de siempre estar a medio alejado de la política. ¿Qué es lo que recuerda de aquella infancia en Freire, de sus primeros pasos por el boxeo, Juan? Bueno, mirá, yo en el año... Yo nací en el 57, en el 68 peleó... Clyde Bonavena. Claro. No, no, miento, miento. Clyde Bonavena, Milderbergue. Claro, con Clyde fue en el 70, creo. En el 68. Claro. Y en el mismo 68 pelea... Noche con Paul Fugit. Claro, en Japón. Y bueno, y ahí empecé pegándole trompadas a la vaca, a la panza, a todo, ya era boceador. ¿Escuchaba por radio las peleas? Claro, sí, sí, por radio. Nosotros vivíamos, éramos tamberos en un campo donde hoy es mío, el campo ese. Lo mejor que, aparte de lo que me pasó en la vida del boxeo, es haber podido comprar el campo donde fuimos 23 años tamberos. Claro. Y ser dueño hoy todavía del campo. Y es cierto... Cuando voy con los amigos y todo. ¿Es cierto aquello de que uno queó una vez una vaca? No, no, los terneros sí le pegaba. Los terneros le pegaban los pulmones y se caían. Los fallados, pobrecito, pero... Pero después ya no... Y con los años le dio pena decirle... Ay, ¿se arrepintió de haber hecho eso en ese momento? Pero claro que sí. Claro que sí. Cuando tomé conocimiento de lo que era, viste, dejé de hacer las peloturas que hacía. Seguro. Y lo del mito del oso, ¿qué nos puede decir? Eso fue una historia de... Que vino un oso ahí a Freire. Buscaban a alguien que sea algo que esté sacando la cabeza en algún deporte o algo. Y bueno, yo estaba sacando la cabeza como goceador amateur. Y bueno, fueron a mi casa, al campo, y hablaron con mi viejo, hablaron conmigo. Y bueno, hicieron una lucha. Pero ¿no le dio miedo en el momento de enfrentarse a un oso? No, 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 no. Mirá, yo vivo que... Diciéndole a mi nieto... Yo tengo un nieto que me ha parecido a mí, que no le tenía miedo a nada. Y eso es malo en la vida. Sí, también. Porque a veces hay que tener miedo porque... Ser precavido y tener precauciones, hay cosas que te pueden costar hasta la vida a veces, ¿no? ¿Y cuál fue su estrategia para enfrentar al oso, Juan? Bueno, a mí me habló el tipo que lo luchó el día anterior. Y me dijo, mira que él te mete la mano abajo del hombro, abajo del brazo, y después empieza a meterte el hocico en el otro, y después te levanta y te va contra el suelo. Entonces, cuando yo me quería meter el brazo, le pegaba un tirón y le arrancaba los pelos del chobaco. ¿Viste? De acá abajo de las asilas. Claro. Y entonces pegaba un alarido y me largaba, me ponía el hombro de arriba de vuelta. ¿Es cierto que el patrón de su padre puso una bolsa en un establo para que usted pueda practicar junto con su hermano? Sí, sí. Es que nosotros íbamos a llevar la leche a tres, cuatro kilómetros, y ya habíamos puesto una bolsa con arena abajo de una planta para pegarle a todos los muchachos. Y los mismos compañeros de que me llevaban a hacer guantes. Así que bueno, así se empieza, y que sufre, por eso tiene más satisfacción al último. Y siempre en todos los deportes está el mito de que el hermano del famoso era mejor que el famoso. ¿Quién era mejor, usted o su hermano? No, yo siempre fui mejor, pero él pegaba, capaz que pegaba más duro que yo todavía. ¿Más duro todavía? Pero no tenía disciplina. Claro. ¿Era vago? Claro, era vago. ¿Y usted, como amante del boxeo que era, como enamorado de este deporte, quizás eso era lo que lo llevaba por ahí a estar un poco más centrado y más disciplinado? ¿Hola? ¿Hola? Parece que se nos cortó, Claudio. No, está en contacto. Uno, creo que yo no era, que tenía, yo tenía siempre, fui una persona que nunca tomé, nunca comer, sí, comí de todo, pero tomar nunca tomé de más. Tal vez así, que hasta el otro día estábamos con un amigo, y si yo nunca, no hubiera jugado ni picado, ni un poquito que tomó un poquito de más. Con el lujo Rufino, un amigo que tengo acá, que le llamó, compañero de gimnasio. ¿Y qué sintió aquella primera...? Pero, nosotros, no, no. No, le preguntaba, ¿qué sintió aquella vez que se subió por primera vez a un cuadrilátero para un combate? ¿Estaba nervioso? ¿Estaba ansioso? Mira, nosotros, el asunto viene así. Nosotros me estábamos comiendo en mi casa, en el campo, y escuchamos Radio Rafaela. Claro, está cerca. Al amigo Veneci, que gracias, perdón, no está más entre nosotros, el amigo Veneci, pobrecito. Y dijo que había, que tenía el festival de boceo en Colombia, un pueblito de ahí, donde estábamos nosotros, a 20 kilómetros. Y le dijeron, vamos, 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 y se ve que le sobraría una platita para poder pagarle clara, y fuimos. Claro. Y desde que salimos, teníamos un foraste al moverlo a 31. Y desde que salimos, hasta que llegamos, le dimos una paliza bárbara a mi hermana. Ah. Estoy atrás y dos adelante. Y cuando llegamos, nos agarró de la mano a mí, a mi hermano y a mí, y nos dijo, hoy me presentó ante el que después fue mi manager. Yo tengo todos, quiero que peleen gratis, que nos hagan resonar esta noche porque me tienen podrido. Y bueno. O sea, que fue todo improvisado. Claro, y a la hora de haber llegado al estadio, ya estaba rebarrido Y después, en su debut con el profesionalismo, usted ganó su primera pelea por knockout, ¿es así en el primer round? Sí, el 8 de diciembre del 78 Y habrá dicho, es muy fácil todo, habrá pensado, porque ganar por knockout en el primer round, la primera pelea, le habrá dado mucha confianza a usted Sí, sí, yo tuve la posibilidad, siempre peleaba con los estadios llenos y a veces quedaba gente afuera, acá en San Francisco, en Mortero, en Frey, donde yo peleaba, quedaba siempre la gente afuera Porque juntaban, yo llegué hasta meter hasta 5 o 6 mil personas, como amateur, pelea a 5 lados Y bueno, eso, todos los pueblos se acuerdan, los pueblos acá, yo estuve en fronteras, San Francisco, en Frey, en qué sé yo, en Porteña, en Mortero Iba a los, cuando salía yo a pelear, iba a la zona de coche de Frey a San Francisco, en Mortero 500, 600 personas de Frey iban solamente ahí Usted en Santa Fe fue entrenado por Amílcar Brusa, ¿es así? Claro ¿Qué nos podría decir de Brusa? Sí, ese era un maestro, era un maestro, una persona muy, con mucho, mucho gana de, ese era como, como medio como lectura y no le gustaba pelear Y lamentablemente, se tuvieron, se pelearon por Monzón Y nosotros quedamos todos en la calle, los muchedores de Bruza Entonces me tuve que ir, me tuve que venir a ser aquí, fui a hablar con lectura Y qué importancia tuvieron los aprendizajes de Bruza para su carrera posterior Y lo mejor, lo mejor, todo lo que aprendí Y todo lo que, lo que sé, me lo enseñó Amílcar Sí, sí, sí ¿Qué cuestiones era más estricto, Bruza, en la parte estratégica, en la parte física, en los movimientos? Y, eh, sabía muchas cosas que no, no, no van en el deporte, pero sirven en la vida de un deportista Los agarres, meten el dedo, pégale con el dedo abierto, viste Muchas cosas, pisarlo, pegarlo y pisarlo para que se caiga Qué sé yo, hay miles de cosas Que no está dentro de los límites del goceo, pero sí, se puede hacer Claro Son esas pequeñas mañas Decían que veía un boxeador ya de entrada, se daba cuenta si era bueno o no Y sí A los del gimnasio de Amílcar Bruza se respetaban diez veces más que los otros Claro ¿Y cómo fue la vuelta de su pueblo cuando fue campeón argentino? Uf, llegué a las cuatro de la mañana, desnudo, en pantalón Y había un 504, a las cuatro de la mañana llegué, había mujeres que sabillé, mujeres de 70, 80 años Tocando, golpeando las manos, guisando, con la bandera, con todo Fue algo inolvidable, y bueno, cuando pegué el título del mundo igual Sí, como que era el sueño de su vida, llegar a su pueblo y ser recibido así Claro, sí, 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 eso era, era lo máximo Y cómo es el profesionalismo en el boxeo, una persona, un boxeador profesional en aquel momento ¿Podía ganar dinero peleando en Argentina o tenía que irse al exterior? Y la plata grande se gana en el exterior, acá se hace plata, pero no tanto La plata grande se hace en Estados Unidos Yo pegué en el 81 el título argentino, el 82 el título sudamericano Y en el mismo 82 me llevó la lectura, me empezó a llevar la lectura y a trabajarla En San Remo, en Italia Después fui a Providence, a Worcester Después fui a La Vega Con Ánima Flecha Claro Y antes de irse al exterior, ¿se había subido alguna vez a un avión? No, el año, la primera vez que subí en el avión fue en el 77 Claro Como con la selección argentina que le fui a Venezuela Pero yo subí con la idea que subí arriba de un colectivo Le daba lo mismo Sí Y cómo fue la primera vez en Estados Unidos Qué es lo que vio, qué es lo que le pareció lo que significa el boxeo allí en Estados Unidos Bueno, yo en el año 77 fui como en la selección a Venezuela Y en el año 78 fui a Estados Unidos con la selección y fui campeón en guantes de oro Claro Allá en Estados Unidos, la peleé en Worcester En ahí pegado a Nueva York Y bueno, de ahí empecé a ganar A saber lo que era el boxeo de Estados Unidos Viste, los boxeadores, todo Y bueno, después fui peleando acá en una pandemia con boxeadores de Estados Unidos también La victoria frente a Fletcher fue quizás la más importante de su carrera ¿Cómo? Si la victoria obtenía frente a Fletcher fue la más importante de su carrera quizás Y esa sí fue una de las que marcó tras dejarse Porque yo venía ganando Claro Pero no venía... Me faltaba el knockout, el gran knockout Que le metía acá a Fletcher Ahí fue el... El trate para el campeonato del mundo Usted fue el propiciador de la primera caída que tuvo Hangley en su carrera ¿Qué sintió cuando lo tumbó tan pronto? ¿Cómo? Primera y única Primera y única caída, es cierto ¿Y qué sintió en ese momento cuando lo tumbó en el primer round apenas empezaba la pelea? No, no, nada, nada Cuando él iba pasando le metí un club izquierdo y le pegué en la cabeza y se cayó Muchos... Pero bueno, eso no, nada Yo seguí igual Muchos afirman hasta el día de hoy que esa caída fue por un resbalón ¿Qué no podría decir usted? No, no, no Él iba pasando haciendo la cintura De derecho a izquierdo Y yo cuando hace la cintura le pego y se cae Por el golpe Pero no es que se caiga porque lo haya sentido al golpe Claro Porque iba en el envión, le pego del otro lado y se cae ¿Y el dedo que le metió Hangley en el ojo fue determinante para el trámite de la pelea? Sí, sí, ese fue... Fueron dos peleas Claro Antes del tercer round y después del tercer round Yo me golpeé al ojo, no veo más No lo veo más de frente Que yo le digo al referí Que si vos ves la pelea yo le estoy diciendo que no veo más No veo de frente, lo veo de lado Y bueno, él me daba vueltas para el ojo que no veía Y yo del frente no lo veía, lo veía de lado El referí cree que se hizo el desentendido simplemente porque era Hagler Sí, pero era el agujero de oro Leona le pregunté, leona le dijo a Hagler Usted tuviste que meter el dedo en el ojo Lo que pasa es que el dedo de toda esta mano Y a partir de esa pelea se cambió No admitió que no le había metido, no me había metido el dedo Claro, y a partir de esa pelea se cambió la forma de los guantes ¿Cómo? Que a partir de esa pelea O esa pelea Fue un ejemplo para cambiar la forma de los guantes Y que el dedo pulgar no se pueda desprender Cuando yo peleo con, peleé a Hagler y Leona Que yo peleo desde mi fondo Bobaro, Ángel O'Han, digo, el manager de Leona Le dijo que cambiaran guantes porque no quería que a Leona le pase lo que pasaba a Roldá Claro Lo que le había pasado a Roldá Bueno, y por eso salió el dedo El guante sin dedo Ahora viene pegado con un elástico ¿Es cierto que Lecture le decía Seguí peleando cagón? Sí, sí, claro Porque él sabía que Que por más herido que estuviera Pero claro, él no tenía ni idea Que el dolor que yo tenía en el ojo Si el ojo hubiera estado hinchado y no me doli No, lo seguía peleando igual Pero, no, no Ese día El dolor estaba así Que estuve como jodido Un tiempo, casi un año Estuve arreglando con el ojo, ¿no? Uh, sí Ese día se rompió la mano también Lecture de la bronca Le pegó una piña a la pared, ¿es así? Claro, se rompió Le pegó una piña a un baño portátil Y se rompió la mano ¿Qué significa Lecture para su vida, Juan? Que yo soy lo que soy Tengo lo que tengo gracias a Lecture ¿Qué nos podría decir del trato cotidiano con él? ¿Cómo era Lecture con usted? No, no, siempre fue muy bueno Muy bueno el trato de él Después Después de la pelea Al tiempo me llamó Y me mandó a llamar a alguna parte Y me pidió disculpas Que era un perro Un loco Que le gustaba No le gustaba aprender Pero bueno A veces en la vida Nos toca aprender también ¿Es cierto que Desde la muerte de Lecture No puede pasar por el Luna Park? No No, no pasé nunca más ¿Por qué cree que por ahí Los recuerdos le pueden hacer mal? Sí, viste Seguro Ir y no verlo a Tito Y ver la foto Que viene todo para arriba Es muy triste Porque Yo Era como Como si fuera mi caja En mi papá ¿Y por qué decidió retirarse Pocos meses Después de la pelea Con Hagler? Por lo menos O un tiempo después De la pelea con Hagler Y Para tomar un descanso Porque Esas peleas Se necesitan Mucho Mucho sacrificio Mucho de todo Entonces Pedí Escazar un tiempito Para volver después Con más ganas ¿Y le costó Volver después O lo hizo De mejor manera? No, no No, no 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 Y No O sea No le No sintió El El parate Sería No, no, no Yo la última La última pelea Con Martin No tendría que haber ido Porque ahí sí Estaba retirado Claro Es decir Me empezaba todo Levantarme Me empezaba Me empezaba todo De mal humor Estaba de mal humor Y entonces Cuando es así Ya estás retirado Y leí también Que con la pelea Con Tommy Herr Por ahí No llegó De la mejor manera Y sí Con Tommy Herr Le puse la cara Que no tenía Buenos días Y cuando me volteó Me acordé De cosas Que mi ex mujer Que tenía Lamentablemente Y hice Lo que no tenía Que hacer ¿Es cierto Que le dijo Voy a rezar Para que pierdas? No Le dijo Me dijo Acuacán No te agarré De mí ¿Por qué? Le pregunté Le voy a rezar Que por ahí En la municipalidad De frontera Usted entrenaba Chicos Pero para entrenar A boxeadores Profesionales O prefiere Por ahí Los chicos En edad de formación Sí Más por eso Que por Se reniega mucho Como entrenador Se reniega mucho Porque ahora Los títulos Son como antes Nosotros Claro No Ahora van dos días Y quieren pelear Nosotros antes Yo cuando Cuando fui De acá Al gimnasio de Rosa En mi se sentí Que era un inferi Que no sabía Parada Y tenías razón No sabía nada Nos volteaba Porque pegaba duro Nada más Pero el boxeo Cero Y mira boxeo Actualmente Juan ¿Cómo? Sí ¿Sí? Ahora me dedico Al 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 de la jaula Ah claro Ah Al del Vale todo Sí ¿Le gusta más ese? Sí Y ahora El boxeo El boxeo Nuestro Está medio Lecaído Pero Falta de manager Falta de gente Como era antes Que Yo iba Me Iba al gimnasio De brusa Cuando llegaba A brusa No volaban Ni las boscas Bueno Falta Ese Ese respeto Y había Cuatro tipos Elguero Lemo Robredo Gordillo Que estaban atrás Y que sabían El nivel De él En la época Que usted estuvo Estaba bueno Hangler Tommy Herky Fueron rivales suyos Pero también estaba Lennar Estaba Mano de piedra Durán ¿Cree que si lo hubiese Tocado en otra época Hubiese sido campeón Del mundo Sin problemas? Pero claro que sí Claro que sí Ahora Ahora no tendría Problemas para ser campeón Del mundo Está muy alicaído El deporte hoy en día El boxeo Pero lo que pasa Es que a veces No nací para ser campeón Yo creo que No nací para ser campeón Pero es el campeón De la vida Quiero ser Una buena persona Quiero tener Buenos amigos Como tengo Claro No los amigos El campeón Amigo de Roldán Nada más Claro De la persona Sigo teniendo los amigos Que cuando digo A la escuela Cuando Cuando éramos Píos Éramos amigos Y seguimos Haciendo los Claro Antes había que Combatir muchas peleas Para llegar A una oportunidad Por el título Hoy un boxeador Profesional 4 o 5 pelea Y pelea Por el título Del mundo Sí Yo tengo que hacer 87 peleas Dice yo 100 amateos Sí Ahora es más fácil ¿Y hay algún boxeador En la actualidad Que le guste? Y el que Me llenó los ojos Y que me lo banco Es a A este chico Que se aprende Del mundo ahora A ver Norteamericano Categoría 61 63 ¿Norteamericano? Brian Brian Castaño Ah Brian Castaño Claro Le gusta Castaño Sí Estuve con él Ahora Para los Fipos de oro Estuve hablando Con él Y boxeadores Como el chino Maidana Por ejemplo Y el chino También Fue bueno Bueno Pero creo que Ahora quiere volver Me parece Que va Va a cometer El peor error De su vida Claro Porque mucho tiempo Estuvo parado Sí En lo que tiene que ver Con la pegada ¿Usted le encontraba Alguna similitud Al chino Maidana? Sí Pero va duro Sí 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 Mira Yo tuve una pelea Una pelea De él Acá En En Sonchales Le metieron Una piña De hígado Que Solamente El chino Maidano Se puede levantar Claro Una piña De hígado Se roscaba Daba vuelta En el vino Y se volvió A parar Eso demuestra Que solamente Los campeones Del mundo Se pueden levantar Y los mexicanos También tienen fama De que Tienen muy buen poder De absorción De golpe Que es muy duro Tumbar a un mexicano Sí Los mexicanos Son Son Como Como los leones O sea Un mate Matando No se entrega Y los japoneses Hay que matarlo Para noquearlo Ah Sí Los japoneses También ¿Y qué boxeador Le hubiese gustado Enfrentar? Un mano de piedra Durán Alguno que a usted Le gustaba Y que le hubiese Gustavo Enfrentarse No Con Roberto Hicimos Roberto Hicimos Un contrato Persona a persona Y yo lo quiero mucho Y que nunca Nunca iba a admitir Una pelea con él Estuvimos Estuvimos acá Entrenando Juntos En el Lunapar Y nos hicimos Muy amigos Cuando peleó Con el Roña Castro Cuando Cuando fue Campeón del mundo De los medianos Livianos Él vino a entrenar Acá En el Lunapar Entrenábamos Juntos Y si hubiese estado En esa época Hoy Lo muestran Como un imbatible Al que peleó Con el chino Mayán Ahora se me borró El nombre Mayweather Si hubiese peleado En su época No hubiese figurado Mayweather Me parece Me parece que no Porque en esa época Estaba Quien estaba haciendo La novela La novela La película Por Julio César Chávez Claro Chávez Y Chávez Lo mataba Chávez Es un boceador Que es mezquino Que pelea para él No pelea para nadie Que pega dos piñas A los diez segundos Que muchos Cuando tocan Para que le faltan Diez segundos El timekeeper Y De dar al round Pero pelea Pelea Que hace él Que organiza él Yo lo quiero ver afuera Claro Seguramente O sea Él es el dueño del circo Por eso también Impone muchas veces Las leyes Él hace el festival El padre y la madre Son jurados Y el médico Es el tío Claro Es el dueño del circo Te descalifica Por pegar fuerte Sí Es el dueño del circo Es otra cosa Así es El boceo es otra cosa Seguramente Bueno Juan Le agradecemos mucho Por este contacto La verdad que ha sido Muy amable Para con nosotros Le enviamos Un abrazo muy grande Usted se dedica A actividades rurales En este momento ¿Es así? Sí Sí Bueno Le mandamos Un saludo muy grande Un afecto Muy respetuoso Desde la ciudad de Villocampo Le agradecemos Por el contacto Y bueno Le deseamos que tenga Muchos éxitos Y que termine De la mejor manera Este fin de semana Bueno Simplemente quiero decirle Gracias por llamarme Por acordarse de mí Y quédate en casa Seguro Que lo mejor De lo que podemos hacer Para la pandemia Es estar quedando en casa Y que pase pronto Y que tengamos No tengamos que lamentar Muertos Sí, acá ya hemos tenido Acá ya hemos tenido Caso en los últimos días Juan Bueno, bueno Cuidémonos en casa Entonces Cuidémonos Un abrazo muy grande Juan Un abrazo a todos Hasta luego Chau, chau Juan Domingo Martillo Roll Juan Domingo Martillo Juan Domingo Martillo Juan Domingo Martillo Juan Domingo Martillo Gracias.